Jugador de los Guardianes de Cleveland califica a la fanática de los Yankees como la peor de todas las grandes ligas. Hola hola, somos Nación MVP, sean bienvenidos al canal, les invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Sean bienvenidos, vamos a comenzar. Luego de conseguir la victoria dejando en el terreno a los Guardianes de Cleveland, los fans de los Yankees hicieron alarde de un mal comportamiento. Los Yankees de Nueva York ganaron su juego del sábado ante los Guardianes, gracias a un walk-off del venezolano Gleyber Torres en la novena entrada. Sin embargo, lo que debió ser una fiesta y una celebración se convirtió en un episodio negro y vergonzoso para los bombarderos del Bronx, ya que la fanaticada presente en el estadio comenzó a agredir a los jardineros de Cleveland y tirarles basura, lo cual dejó un terrible sabor de boca y una mala imagen. El jardinero de los Guardianes, Miles Stroh, subió la barda en el jardín izquierdo para confrontar a los fans de los Yankees que se estaban burlando de Stephen Kwan, quien justo antes se había lastimado tratando de atrapar una pelota, impactando contra el muro. Después del encuentro, habló con los medios y no se guardó nada contra la fanaticada de los Yankees. Nunca había visto algo así en ningún lado, totalmente sin clase. Son la peor fanaticada de todo el planeta. De momento, MLB no se ha pronunciado sobre si habrá sanciones o castigos, ya sea para el estadio o para los fans que tiraron basura a los jardineros de Cleveland, con tan poco sabiéndose si ya se identificaron a esos fanáticos que incurrieron en esta conducta totalmente reprochable. Hay que señalar que integrantes del propio equipo de los Yankees, tras el ataque a los peloteros de Cleveland, manifestaron su desagrado. El manager Aaron Boone manifestó, no hay lugar para lanzar cosas al campo, indicó. Por otra parte, Isaia Kainer-Falefa, uno de los encargados de gestar la remontada en el noveno episodio, también se mostró en contra de las acciones de los fans. Eso no puede pasar. Amo a los aficionados, amo la atmósfera, pero ganemos con clase, sentenció. El jugador Oscar Mercado también criticó la situación. Personalmente, no voy a sentarme allí y a permitir que me arrojen cosas y lo tomen como si nada. Debe rendir cuentas, dijo Mercado a los periodistas. Creo que debería haber reglas establecidas para eso, porque con toda honestidad es ridículo. No debería suceder. Di lo que quieras decir y haz lo que quieras hacer, pero al final del día tiene que haber consecuencias por un comportamiento como ese. Mientras sus fanáticos actuaban sin sentido, los Yankees defendieron a sus rivales. Mientras la basura caía sobre el césped del jardín, jugadores como Aaron Josh y Giancarlo Stanton se liberaron de la celebración de despedida y corrieron en dirección a la pelea para decirle a los fanáticos que se detuvieron. Gerrit Cole y Anthony Rizzo estuvieron entre los que ayudaron a escoltar a los guardianes de regreso a su banquillo. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like y también tu comentario y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y bye bye.